Cumpleaños de papi, hoy, 94 cumpleaños de papi, hoy, 94 cumpleaños de papi, hoy, 94 cumpleaños de papi de hecho mate, voy a echarle más comida, sigue grabando video, voy a echarle más comida, un besito, besito para la, para el sopa, para el sopa, para el sopa, te dejan ir a la, si, escucha, cumpleaños de papi,